Los detalles fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esa ciudad de San Francisco de Macorís, quien se refirió a los operativos realizados por la institución del orden. Fue recuperado por el Departamento de Recuperación de Vehículos aquí en San Francisco de Macorís el carro marca Kia de color blanco año 2011, el cual fue ocupado en un parqueo privado ubicado en el sector Villa Olímpica de esta ciudad. Dicho vehículo, al ser depurado, tiene una denuncia de robo interpuesta por su propietario, el nombrado Víctor Manuel García Lora, quien reside en Gima, arriba de la ciudad de La Vega. En cuanto al referido vehículo, se encuentra en lista para ser entregado a su propietario. Para EFTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.